... ...pues repetimos en esta ocasión el campo navideño... ...ya es un, los campos como sabéis ya los ponemos en práctica... ...durante todo el año, en Semana Santa, en verano... ...y siempre es un éxito de participación... ...este año son casi 100 niños los que están participando... ...tenemos nuestros monitores que también han querido hacer un hueco... ...en estas vacaciones que descansan las escuelas municipales... ...y quieren pues bueno continuar con la diversión... ...y con la formación de todos los alumnos de las escuelas... ...que han querido apuntarse y lo hemos hecho coincidir... ...con las actividades zonales que estamos llevando a cabo... ...desde el área de fiestas y de deportes... ...de todas las, de esta zona de Albolote... ...que van a ser tres días, va a estar el martes, miércoles y jueves... ...y bueno pues como tú has dicho pues un éxito de participación... ...que estamos llevando a cabo durante gran parte del año... ...y que vamos a seguir repitiendo". "...hay que dar una alternativa a las familias... ...de que puedan pues conciliar su vida laboral... ...también con este periodo vacacional para los niños... ...y cumplimos ese doble objetivo ¿no?... ...es darle una opción más a las familias... ...y también pues darle la oportunidad a los chavales... ...a los más jóvenes... ...de que puedan participar en este tipo de talleres... ...en donde siempre pues hay muchísimo entretenimiento... ...y también se continúa con la formación". ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!